Hoy es miércoles de historia con Manuel González Ramírez 8 de la mañana con 48 minutos, como todos los miércoles, ya está aquí Manuel González y la historia. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Muy buenos días, Pancho. Buenos días a todo nuestro amable auditorio. Hasta donde nos escuchan, más allá de las fronteras de nuestro país, sabemos que este noticiero se ha escuchado tanto en Estados Unidos como en algunos otros lugares de Europa. Y justo hoy quiero compartir con ustedes una primicia y hacer una invitación. A pesar de la pandemia, no hemos suspendido actividades, muchos de nosotros, me refiero a los cronistas. Lo que podemos hacer, lo hacemos desde casa. Afortunadamente, en mi caso, pues traigo ahí yo una memoria externa donde viene acumulado un trabajo de muchísimos años desde que trabajaba en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas donde yo me encontraba cierta información curiosa, relevante de la historia de mi municipio. Primero era lo que me interesaba. Después, datos generales de la historia del Estado de Zacatecas. Y siempre tenía la costumbre de ir registrando, haciendo fichas de esa información y agregarles la referencia en qué fondo documental, de qué serie, de qué subserie, qué expediente, en qué número de foja estaba. De tal suerte que de todo ello tengo referencias y el sustento que eso otorga, lo que uno escribe o dice en torno a un suceso, a un personaje. Entonces, pues con eso estamos trabajando desde la casa en esta tarea de difundir datos y tópicos que tienen que ver con esa riquísima historia de Zacatecas. Y bueno, hay fechas que no pueden pasar desapercibidas y en este caso, el próximo sábado 17 de octubre se cumplen 435 años de que Zacatecas recibió esa distinción y privilegio y ascendió a la categoría de ciudad. Antes de eso éramos un asentamiento minero, un rancho grandote dedicado a la minería, lo digo con mucho respeto, claro. Pero hubo varios intentos desde la década de los 70 del siglo XVI, hubo varios intentos para que a Zacatecas se le otorgara el título de ciudad y si no, por lo menos el de Villa, así consta en algunos documentos que por cierto están en España, se le hicieron varias solicitudes al rey Felipe II y... ¿De que pidiera disculpas o...? No, no, de que se le diera el título de ciudad o si no, por lo menos el de Villa. Todo eso tenía un trasfondo. Mira, todo dependía de... Ahora sí que de la categoría del asentamiento y del número de habitantes y sobre todo de la calidad de los habitantes. Por ejemplo, Villanueva se fundó por un grupo de españoles y por esa razón y en automático, al momento de la fundación, las autoridades civiles le otorgan a través de la Real Audiencia Guadalajara y en aquel tiempo reinaba Carlos II, el hechizado, por cierto, así le apodaban. Estamos hablando de 1692. Entonces, como fue fundada por un grupo de familias españolas, todas españolas, en automático le dan la autorización para la fundación, pero también en automático le dan el título y categoría de Villa, que es de menos categoría que de ciudad, naturalmente. Hay varias categorías ahí de pueblo, a propósito de asentamientos y sus categorías, de pueblo, de Villa, de ciudad o metrópoli. Y sobre todo se usó mucho darle títulos de pueblos a algunos asentamientos del Cañón de Juchipila, que eran pueblos mayoritariamente habitados por indígenas, le llamaban pueblos de indios, como fue el caso de Jalpa, de Juchipila. Y sí, en su momento les dieron el título de pueblos. No podían aspirar mucho a Aldevillas porque mayoritariamente vivían allí indígenas. Entonces, como Villanueva, insisto, se fundó por puras familias españolas, 21 familias españolas, en automático les dieron el título de Villa. Y se llamó Villa de Villagutierre. Villagutierre es una sola palabra, es un apellido compuesto. Villa de Villagutierre del Águila. Y en el caso de Zacatecas, pues nació primero como un campamento. Después fue creciendo, de tal suerte que en la década de los 70s, le dicen al rey, oiga, queremos que nos dé el título de Villa o de Ciudad. Y eso lo lograron hasta 1585, cuando finalmente Felipe II, en un 17 de octubre de ese año, le confiere a Zacatecas la categoría de título y nombre de Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Cuyos originales, por cierto, que llegaron aquí a Zacatecas, aún se conservan y de ese manuscrito firmado por este monarca español, y se encuentran en el Museo Rafael Coronel, en la Sala de las Reales Cédulas. Así como el título de Muy Noble y Leal, que se agrega al título de Ciudad, y la Real Provisión, donde se concede escudo de armas a Zacatecas. Pero eso, ¿qué implicó? No era solamente la satisfacción de tener un título nobiliario para este asentamiento. Había un trasfondo. En 1580 llega el primer corregidor a gobernar Zacatecas, una persona que no era una perita en dulce, y que logró unir a todos los habitantes de Zacatecas, pero en su contra. Se llamaba Félix Zúñiga y Avellaneda, que tuvo muchos problemas, y la gente lo rechazó. Entonces buscaban un contrapeso, y pensaron que consiguiendo el título de Villa o de Ciudad, podían ya lograr de la corona el permiso para que se estableciera un ayuntamiento. Así ocurrió. Después de que llega aquí el título de Ciudad, bueno, de que se expide, en 1585 se tardó varios meses en llegar, naturalmente porque los medios de transporte en aquel tiempo eran muy lentos. Se tardaban meses en llegar cosas desde España para acá, o a veces todo un año. Y fue el primero de enero de 1587 cuando se establece el primer ayuntamiento de Zacatecas como un fruto de esa concesión que dio el rey Felipe II. Y ese ayuntamiento sirvió de contrapeso contra ese todopoderoso corregidor que a los pocos meses renunció. Entonces, esto llevaba en parte un trasfondo y una jiribilla política. Pero bueno, estamos conmemorando 435 años de esa conquista que no fue fácil, que hubo varios intentos y finalmente se logró hace 435 años, un 17 de octubre. Y no queremos que pase desapercibida esta fecha, Pancho, amigas y amigos. Queremos conmemorarla, aunque sea con algo modesto, pero a la vez relevante. De tal suerte que el próximo fin de semana vamos a develar algo que es sorpresa. No quiero ahorita dar los detalles. Naturalmente lo vamos a transmitir por las redes sociales de Crónica de Zacatecas y Crónica del Estado de Zacatecas. Tendrá que ser virtual por las circunstancias y más por ahorita que está otra vez como repuntando ahí el tema de los contagios. Entonces, para evitar riesgos, vamos a hacerlo virtual. Se va a hacer la develación de un gran obsequio que vamos a recibir en estos días, así largote y grande. Es algo monumental. En efecto, como bien haces la seña. Y eso lo vamos a colocar ahí en la sede de la Crónica de Zacatecas en Palacio Gobierno y se convertirá en un legado de los zacatecanos. Es un detalle interesante. No doy más detalles para que actúe el factor sorpresa. Y también el lunes, Pancho, amigas y amigos, y es algo que me pone a mí muy contento como zacatecano, el lunes vamos a hacer el estreno, desde ahí de Palacio de Gobierno, sede de la Crónica de la Ciudad y del Estado de Zacatecas. Desde ahí vamos a hacer el lanzamiento y el estreno de un video. Hace 15 años me tocó ser el anfitrión de Discovery Channel, que vinieron a grabar un programa sobre el amorisma de Bracho. El amorisma de Bracho. Entonces, para mí fue un gran logro y una satisfacción de que un canal de cobertura mundial viniera a Zacatecas, se fijara en Zacatecas, y a través del amorisma la promovieran como destino turístico de carácter internacional. Y ya era una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, eso para mí fue un gran logro. Y ha seguido circulando. Revivió ese video hace unos días, en agosto, que pudo haber sido el amorisma de Bracho, y esta vez no fue por la pandemia. Sin embargo, esa fue una de las cosas que estuvieron reviviendo y circulando, ese video de Discovery Channel. Y ahora quiero decirles con mucha satisfacción que gracias a esas redes que tenemos de intercambio con otras ciudades de Europa, se logró, se logró que por primera vez televisión francesa, hasta me estoy emocionando, que por primera vez televisión francesa y televisión alemana, de manera conjunta, se fijaran en Zacatecas, vinieran a grabar un video, lo cual ocurrió hace algunos meses, y el primero de octubre de este año, hace unos días apenas, se estrenó en Europa ese video en los canales de la televisión francesa y alemana, y están promoviendo a Zacatecas como destino turístico excepcional del mundo. Es un programa especial que se llama Invitando a Viajar, y donde buscan lugares especiales del planeta, porque ya hay gente que está cansada de ver siempre lo mismo, que las pirámides de Egipto, la Torre de Pisa, el Coliseo Romano, etcétera, etcétera. Pero hay gente, un turismo de alto poder económico en Europa, que quieren ir a conocer sitios especiales del mundo, y se fijaron en Zacatecas, me tocó a mí otra vez ser el anfitrión de ellos, entonces por primera vez en esas televisoras de esos países, se va a difundir en Europa ese video, bueno, ya se está difundiendo. Lamentablemente, si alguien lo busca desde aquí, por internet, YouTube, u otras plataformas, no van a poder verlo. Sí localizan el video, pero a la hora de darle clic, aparece un letrero, esto no puedes verlo en tu país, por alguna extraña razón, como no podemos ver muchas cosas de otros países. Sin embargo, ya la empresa de televisión francesa nos envió el video, y desde aquí, desde estas plataformas de Crónica, de Zacatecas, Crónica del Estado, lo vamos a lanzar para que la gente lo conozca. Me gustó, está muy bonito el video. Ellos son unos artistas para esas cosas, y sobre todo para vender a un sitio de interés turístico o de carácter global. Entonces, me gustó, está bonito el video. Ahí invitamos a que hablaran a cuatro zacatecanos, bueno, a tres aparte de mí, ¿verdad? De hecho, yo quise declinar y me dijeron, no, 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 tú tienes que salir. Nos importa mucho la figura del cronista. Pero ahí participan dos historiadores muy jóvenes zacatecanos, y un arqueólogo joven, también zacatecano. Son nuestros embajadores en este video ante Europa. Ese video se estrenó el 1 de octubre, y va a tener una vigencia de difusión en Europa, durante dos años. Entonces, esta es la manera como queremos celebrar estos 435 años de Zacatecas como ciudad, con este regalo, y que no nos costó un solo centavo, Pancho, ni nos va a costar un solo centavo la promoción durante dos años en la televisión francesa y alemana de Zacatecas como destino turístico excepcional del mundo. Hay que verlo. Hay que verlo para, sobre todo, ¿no?, las buenas relaciones que tienes con toda esta gente, y que a veces no se necesita ni presumir tanto recurso para promover el turismo, ni gastar tanto recurso para promover el turismo, porque es dinero que no sabemos verdaderamente a dónde va a parar. Así es, pues, felicidades Zacatecas. Manuel, muchas gracias. Al contrario. Ya platicaremos después de dos temas que tratamos, que trataste, perdón, uno el de las villas, es interesante ese tema de las villas, y otro el de los archivos. Así como tú tienes tu archivo, que ahora lo manejas en un disco duro, la poca cultura del archivo, por lo menos en el entorno donde me desarrollo, poca gente tiene archivo. Así es. Con mucho gusto. Muy bien. Andal, muchas gracias. Al contrario. Tere, gracias, buenos días.